Huesca y a la vez medían sus fuerzas, los dos llegaban en rachas totalmente opuestas, el Huesca todavía sin ganar aquí iba a conseguir la primera del curso. A punto estuvo de marcar Pulido al final se encontraba con el palo, la insistencia especialmente de Ontiveros, aquí con este disparo marca de la casa, el recorte y el lanzamiento que finalmente iba a encontrar premio. Me parecía que aquí se adelantaba el equipo de Michel con este gol de Shinjo Kazaki, la jugada la iba a anular el VAR por el fuera de juego de Ferreiro. De nuevo a la carga Ontiveros con el recorte y el disparo, su jugada de momento no le salía, lo que sí que le salió fue este golazo a Rodrigo Eli, tampoco valía, estaba invaliado por falta previa en el bloqueo, ha Pulido. Y tanto lo intentó el Huesca, tanto lo intentó Ontiveros, que aquí en su jugada fetiche con Copyright, recorte, disparo y a la jaula, el primero para el Huesca, golazo de Ontiveros. Pudo meter más goles el equipo alto aragonés, lo intentó Borja García, se le marchaba alto. También lo probó Ferreiro, aquí agresivo en la presión, lo evitaba Pacheco. No iba a haber tiempo para más, primera victoria para el Huesca en el curso, al final Huesca 1, Deportivo a la vez 0.